Disculpad por mi voz, esta tarde estaba programado este webinar después de las fechas del 25 de noviembre. Desde el equipo de Ultravioleta queremos dar la bienvenida a esta realización de webinar. Esperemos que sea el primero de otros que haremos más adelante. Nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro, de carácter social y artístico, que lleva trabajando en la ciudad de Herche desde 1916, con el objetivo de luchar contra las desigualdades de género y contribuir a la reducción de sus efectos. A través del arte buscamos la reflexión, el compromiso y la implicación en las diferentes exposiciones y talleres que llevamos a cabo. La reflexión, cooperación, el compromiso y la acción son las claves que no olvidamos y que desarrollan en todas y cada una de nuestras iniciativas socioeducativas. Por ejemplo, esta que vamos a realizar esta tarde, le damos que dar las gracias al Observatorio de Más Cuellidades de la Universidad Miguel Hernández de Herche, que nos ha apoyado. Y también queremos decir que el día 25 también participamos con una performance, lo que es ahí en la Plaza del Más del Ayuntamiento de Herche. Quería ya pasar a presentar a las personas que van a estar esta tarde con nosotros y con nosotras. Que sería, por un lado, perdonad un momento. Por un lado, bueno, mi nombre que no lo he dicho, soy Francisca Tormo y soy la presidenta de la Asociación Nutravioleta y soy pedagoga, educadora y agente de igualdad. Por otro lado va a participar Pamela Carrasco-Geben, doctoranda en Sociología, coordinadora de medidas de igualdad de género del Instituto de Revisión Social, Ministerio de Trabajo de Chile, integrante en Mesa Ministerial de Género. Por otra parte participa Luis Alemán Tenas, licenciado en Pedagogía, especializado en género y masculinidades, profesor tutor de la Universidad de Cartagena, miembro colaborador del Observatorio de las Más Cualidades de la Universidad Miguel Hernández. Después participa también doña Amparo Calabur, licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración, especializada en estudios de género e igualdad, componente del CIEG de la Universidad Miguel Hernández, consejo asesor cátedra de pensamiento crítico divina pastora de la Universidad Miguel Hernández. Y por último, no por ello menos relevante, a don Ismael Martínez Espada. Viene como representante del grupo de hombres igualitarios de Elche, que se formó hace un par de años y también nos dará su punto de vista. Tenemos dos puntos claves que es de los que queremos hablar en este webinar. Y por un lado sería, bueno, daríamos paso a la primera ponente, ¿vale? Al primer ponente, pero antes quería matizar los dos puntos en los que nos fundamentamos para hacer este webinar. ¿Vale? Uno sería, y disculpadme por la voz, de nuestros objetivos principales para querer realizarlos sería visibilizar la importancia de las figuras de los hombres en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y el dos sería enfocar el problema de la violencia de género desde la masculinidad con el objetivo de analizar el papel de los hombres como agentes contra la violencia de género y visibilizar su apoyo a través de los movimientos de hombres igualitarios y proyectos de intervención. Estos son los dos ejes por los que nos basamos. Bueno, ellos, bueno, le hemos planteado una serie de preguntas que las voy a plantear yo también aquí. Un momento. Las tres bloques de preguntas que se han propuesto para este webinar serían el primero, y ya contestaría cada uno de los ponentes al terminar el bloque. Ante el reciente 25N, ¿se ve de dar más espacio y aportar más recursos a abordar la violencia de género desde las masculinidades? ¿Realmente se puede superar esta lacra sin el cambio de paradigma? Primer bloque, y le doy el paso a Ismael. Vale, yo en este sentido, sobre el dar más espacio, yo estoy totalmente de acuerdo. Bueno, al final, formo parte de un grupo, o sea, que es de alguna forma un espacio. Y, claro, debe ser tanto institucional como desde lo privado, y en lo privado diferenciar entre lo privado que podemos hacer nosotros como que somos un grupo de hombres que nos reunimos, como también en lo privado en el día a día cuando tratamos con amistades masculinas o personas con las que trabajamos, compañeros de trabajo también. Porque si no, o sea, por la segunda parte de la pregunta, lo de realmente se puede superar este lacra sin este cambio de paradigma, yo lo veo no inviable del todo, pero creo que podría ser que se cambiara solo parcialmente y no de forma duradera, porque al final es un problema que atañe al total del conjunto de la sociedad y debería de ponerse el foco en ambos géneros, tanto el masculino como el femenino. Entonces, ahí creo que si al final no se hace tampoco un poco el foco en cómo nos comportamos los hombres, no solo con las mujeres, sino entre nosotros mismos, pues no se eliminaría del todo el problema. Y esa sería mi respuesta a la pregunta. Sí, bueno, para continuar con mi compañero, a ver, bajo mi punto de vista, yo tengo una perspectiva más normativista por dedicarme al constitucional y a las políticas públicas y lo que podría aportar es que se han dado importantísimos avances normativos en las últimas décadas en materia de igualdad efectiva de mujeres y hombres, no hay más que a nivel estatal español, hace referencia a la ley de igualdad, la ley de violencia de género y todas las réplicas autonómicas que han tenido, que de hecho han sido más valientes que la estatal. Y también normativa incluso provincial o local que está perfeccionando con todas las canencias que puedan tener aquella normativa estatal que data de 2007 y que en aquel momento removió o en aquel momento provocó muchas reacciones del patriarcado que aún están muy presentes. Vale, en cuanto, claro, en cuanto a la ley de violencia de género, tanto la estatal como las autonómicas, las referencias a lo masculino, las referencias a la responsabilidad, corresponsabilidad de lo masculino en todo esto, las menciones son anecdóticas, son muy residuales y no tienen el espacio que deberían tener. En aquel momento esas leyes fueron y han sido pioneras y fueron buenas leyes a pesar de los problemas, carencias de financiación, carencias de creencia, de hecho fueron leyes que fueron objeto de numerosísimos recursos de inconstitucionalidad por partidos parlamentarios democráticos y que hoy en día de hecho hay partidos que incluso están debatiendo el concepto de violencia de género. De hecho, quiero decir que aún estamos luchando por reafirmar unas leyes que tenían perspectiva de género. Mi opinión es que la violencia de género es miope si no atiende a las masculinidades que se necesitan. Creo que no es una opción, que es imprescindible, porque como ha comentado mi compañero, si no los cambios siguen siendo muchas veces superficiales, temporales, parches, en algunas ocasiones. No siempre se ha avanzado muchísimo, yo no puedo decir lo contrario, pero necesitamos de ese cambio de paradigma y ese cambio de paradigma es incorporar los estudios de masculinidades en todo aquello que tenga que ver con la violencia de género, porque es imprescindible. Por ejemplo, y ya doy espacio a mis compañeros y compañeras, hoy en día los cuidados que tienen que ver con la violencia de género, ¿por qué? Porque tienen que ver con la violencia económica, tienen que ver con la salud física y mental que se pierden los cuidados, cuidados no reconocidos, cuidados invisibilizados y cuidados que recaen en un 88% de las mujeres. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya no solo la violencia de género, sino todo aquello que es el caldo de cultivo perfecto para la violencia de género y la dependencia económica, porque si no se cotiza, si no hay independencia, no hay soberanía económica, una serie de cosas que todas y todos sabemos, pero si no se da un paso adelante y aparte de tener políticas públicas que atiendan a las masculinidades, además las masculinidades, los hombres que nos acompañan no dan un paso adelante y efectivamente son corresponsables en los cuidados y ese 88% de cuidados por parte de mujeres pasa a ser más equilibrado, podremos empezar a cambiar las cosas de raíz, como ha comentado mi compañero. Y además, claro, paternidad y maternidad, mientras que sea tan asimétrica, tenemos un problema de independencia económica detrás y de dependencia hacia el cuidado. Entonces, todo esto yo creo que está muy conectado con la violencia de género. La violencia de género es mucho más que la física, es la económica, es la institucional, es la falta de salud por tener que ocuparnos de muchísimas cosas en las que no encontramos corresponsabilidad. Entonces, mi reflexión va hacia, es imprescindible, debe de darse un cambio normativo en este sentido. No se puede hablar de brecha salarial sin hablar de masculinidades, no se puede hablar de nada que tenga que ver con la igualdad de género sin hablar de masculinidades y necesitamos un cambio normativo, un cambio a nivel educativo en todos los niveles, y también necesitamos un paso adelante efectivo por parte de nuestros compañeros para que eso sea más que un ideal. Con el mero hecho de escucharnos, de darnos espacio, de no dejarnos como un acompañamiento, un satélite, con el hecho de considerarnos expertos, de prestigio, con el hecho de no explicarnos cosas constantemente, con condescendencia, con todo eso las masculinidades irán tomando, igualitarias, irán tomando un espacio que necesitamos. Y reitero, para mí no es una opción. Gracias. Bueno, yo antes de nada lo primero que quiero sentar son las bases de los conceptos que se manejen en esta sesión y en todo momento voy a referirme a dos conceptos como son masculinidad machista, no la voy a denominar ni hegemónica ni patriarcal por no complicar y llevar el objetivo de esta sesión a audiencia lo más amplia posible. Yo creo que todo el mundo comprende lo que significa o se hace una idea cercana a lo que puede significar masculinidad machista. Entonces, en todo momento voy a usar ese concepto y en todo momento voy a usar el concepto masculinidades igualitarias, que es el que creo que se ha propuesto. No voy a usar ni el concepto masculinidad contrahegemónica, ni disidente, ni nuevas masculinidades que se apuntan. Ya ha salido por aquí, no, pero es un concepto ligeramente complejo y puede ser contraproducente, porque dentro de esa gran etiqueta se han colado nuevas masculinidades que no son igualitarias y son distintas en cuanto a una masculinidad tradicional más propia de mediados del siglo XX. Han mutado de alguna forma y se nos han colado dentro de esa gran etiqueta. Así que, como creo que no define y creo que la mejor definición que se puede dar es igualitaria, en tanto que le pone el adjetivo que estamos persiguiendo, pues voy a usar esos dos conceptos. Dicho esto, me vienen a la mente algunas ideas. ¿Se habla aquí de más espacios de los hombres? Yo creo que sí, ¿no? Por supuesto, a la pregunta, a la segunda pregunta dentro del bloque, que es realmente si se puede superar esta lacra sin el cambio del paradigma. Por supuesto que creo que no. Creo que no porque la población está más o menos dividida entre un 50% y ahí, evidentemente, hablaremos un poco más, pero los hombres tienen un papel o por acción o por omisión en lo que es la reproducción de este sistema, que es machista. Entonces, evidentemente, los hombres tienen que jugar un papel activo, que es de lo que estamos hablando aquí. Ahora bien, habría que hablar de cuál es su lugar, ¿no? Su lugar en el discurso y en las prácticas, porque tampoco pueden eclipsar a las mujeres, ¿no? O sea, los estudios de la masculinidad y las prácticas que desarrollan los grupos, como el que participa Ismael, pues tienen su lugar, obviamente, y es un vaso comunicante con el movimiento feminista, pero el movimiento feminista tiene que ser, desde mi punto de vista, la vanguardia, ¿no? No puede haber ahí una disputa de liderazgo. Entonces, lo que se dice aquí de las instituciones, bueno, yo vengo de la administración pública y hace ya muchos años tuve la oportunidad de participar en un proyecto que se llama PRIAMA, que es un programa de reeducación de condenados por delitos de violencia de género, pero en medio abierto, ¿no? Es decir, que en lugar de entrar en prisión, pues se les ha conmutado esa pena y tienen que pasar por un programa reeducativo. Entonces, este programa en sí yo me acuerdo que en aquel entonces, cuando comentaba con compañeros feministas que estaba haciendo este trabajo, muchas lo criticaban, ¿no? De alguna forma, ¿no? Entonces, es cuando tomé conciencia de que no es fácil de explicar dos cuestiones, ¿no? Una, que se haga un trabajo con maltratadores, que son como el top de lo que es el machismo, lo más explícito. A ver, quienes van a este programa no son de... No se piense que estoy diciendo que hay un maltrato bueno y un maltrato malo, ¿no? Pero digamos que dentro de los posibles delitos, pues no son delitos de sangre, ¿no? Si se quiere ver así, obviamente. Pero aquello... Había un sector en el feminismo que tenía mala prensa, ¿no? Entonces, de esto me di cuenta rápidamente. Y luego otro debate que había, y quienes estamos en la administración pública, sabemos que los recursos, la limitación de los recursos es una realidad. Los recursos técnicos, económicos, profesionales, espaciales, de todo tipo, es una realidad. Entonces, el segundo debate que había ahí era ¿Cómo se deben de destinar unos recursos que son muy escasos? Sí a trabajar con mujeres, sí a trabajar con hombres, sí a trabajar en prevención. O sea, eso no es un debate que se resuelva fácilmente, ¿eh? Ojo. Yo ahora mismo, que estoy en tema de servicios sociales, pues podría tener muchos más problemas para articular, pienso, un programa que trabajara con hombres que no un programa que trabajara con mujeres, ¿no? O desde una perspectiva coeducativa o preventiva, ¿no? Podría ser mucho más fácilmente vendible. ¿Y por qué esto es así? De cierta forma, yo creo que lo que puede responder a esa pregunta es por la comparativamente reducida tradición de los estudios de la masculinidad. O sea, los estudios de la masculinidad tienen que tener un espacio, pero no solo en la calle, como es el movimiento que representa hoy en esta mesa Ismael, sino también a nivel institucional. Suena a chino. O sea, cuando hablas de género, todo el mundo más o menos tiene una idea. Cuando hablas de machismo y violencia de género, todo el mundo, sin estar en un servicio especializado, tiene más o menos una idea. Pero cuando hablas de masculinidad, ahí ya no hay tanta idea. Ahí incluso sospecha o no se sabe bien de qué estás hablando. ¿Y esto por qué es? Pues porque los hombres nunca han estado en el foco de la atención. Siempre ha sido la mujer. Entonces, esa mirada tiene que entrar también en la administración y hay que empezar a mirar a los hombres. ¿Por qué hay que mirar a los hombres? Y a lo mejor esto es un poco polémico que un 25N se saque, pero creo que hay que sacarlo también. ¿Por qué ese machismo también afecta a los hombres? Obviamente, no estoy diciendo que los hombres sufran la violencia de género o ese machismo estructural y cultural de la misma forma que las mujeres. No se malinterprete lo que estoy diciendo. Pero sí que ese machismo, esa masculinidad, esas masculinidades, que es lo propio hablar en plural, machistas, tienen una serie de repercusiones en la vida de los hombres. O sea, no todo es disfrutar de la fiesta, de estar en el lado, en el sexo poderoso, que también tendríamos que ver. Porque función de otras variables como la etnia, la clase social, la presencia o no de discapacidades, etc., pues esos dividendos o esos beneficios de estar en el lado bueno, por decirlo así, son distintos, obviamente. Si eres blanco occidental, gozas de buena salud, etc., pues tus dividendos patriarcales, lo más probable es que sean mayores, que si eres una persona de una minoría étnica, que vive en el extrarradio, que está en un proceso de exclusión social, etc. Seguramente sí. Aunque también disfrutes de algunos, pero en ese reparto va a ser desigual. Pero, ¿qué nos dice la investigación empírica? ¿Qué nos dice? Nos dice que es una menor esperanza de vida, una mayor tasa de drogodependencias, de fracaso escolar, de accidentes, de tráfico, de sobrerepresentación en cárceles, de muertes violentas, sin hogarismos, suicidios, etc. Entonces, esto, y ya voy concluyendo y le doy paso a mi compañera, esto tiene que tener una mayor presencia en cómo estamos interviniendo desde la administración pública. Porque es una realidad. Es una realidad empírica. Entonces, yo creo que aquí hay un problema que es, y nuestro compañero Ismael, a lo mejor nos puede arrojar un poco más de luz, ya que él está haciendo un trabajo con hombres, y con él mismo, y con sus compañeros, que es dar un espacio mayor, pero para hacer atractivas las masculinidades igualitarias. Porque esas masculinidades igualitarias, pienso que no son atractivas. No son atractivas, y todo esto hay que empezar a cocinarlo en esa adolescencia. Creo que en esa adolescencia es cuando menos atractivas parecen esas masculinidades que no representan ni al fuerte, ni más que la audaz, al temerario, al despiadado, al competitivo, porque de cierta forma esos valores son los valores hegemónicos, son los valores que representan el triunfo, la imagen del triunfo. No es el apoyo mutuo, pues igual no vende tanto. El que pone el hombro para escuchar las emociones de los demás, pues igual ese adolescente no vende tanto. Entonces, hay que empezar a cocinar esas masculinidades cuanto antes mejor. Pero sí, indiscutiblemente, considero en respuesta a esas dos preguntas que hace falta un cambio de paradigma que vaya en esta dirección, en esta dirección de incorporar las masculinidades igualitarias, y hay que darle espacio a todos. Un nivel de calle, un nivel de activismo, o un nivel de administración pública, educación, servicios sociales, etc. Sí, yo si me permitís un pequeño matiz, porque antes no lo he dicho y antes de que avance todo más. Lo que os he comentado, Luis, yo me dedico a hacer formaciones en la universidad y en ayuntamientos de toda la comunidad valenciana. Puedo afirmar que podría dar todas esas formaciones incorporando la perspectiva de género y las masculinidades sin que costara un euro más, sin perder un minuto más. O sea, que aparte de llevar a cabo actividades específicas, se puede incorporar en nuestra mirada, en nuestra manera de enseñar, sin que conlleve sobrecostes, ni quitar tiempo y recursos a los objetivos que yo creo que todas y todos tenemos muy claros. Muchísimas gracias. Bueno, yo abordé la pregunta de distintos espacios. Primero, en Chile no existe un movimiento de hombres igualitarios como tal. Hay agrupaciones, pero no tienen el carácter de movimiento como sí lo tiene el movimiento feminista en Chile, que es bastante fuerte. Pero, bueno, traté así de armar distintas perspectivas, siempre desde el ámbito público. Primero comentarles que en Chile tenemos hoy un gobierno que lo lidera Boric y que tiene unos ciertos ejes que permite el desarrollo de la temática de masculinidades desde el ámbito público, desde esa esfera. Primero, este gobierno se declara feminista, ¿cierto? Primero, y eso ya cambia la perspectiva en el ámbito de las políticas públicas, claramente. Por otro lado, declara el trabajo decente como una prioridad. Y eso va unido un poco a lo que dice Amparo, respecto de las fechas salariales y de cómo la autonomía económica se plasma desde las políticas públicas. Y por otro lado, tiene una mirada puesta en derechos humanos. Y estos tres ejes bajan, ¿cierto? Respecto de la violencia de género, respecto de un sistema nacional de cuidados, y sobre todo, desde la autonomía económica, pero también desde los derechos asociados a todas las diversidades. Entonces, eso nos da un paraguas o nos da una plataforma hoy para trabajar la temática de masculinidades. Sin embargo, el instituto que depende, en el que yo trabajo, que depende del Ministerio del Trabajo en Chile, es la primera institución pública que instala la perspectiva de masculinidades. a través de un sistema, tiene un sistema de gestión de igualdad de género y que incorpora la perspectiva de su análisis. Para eso, hemos desarrollado un montón de formaciones durante el año y nos ha permitido levantar o visibilizar la temática, pero también las resistencias desde el ámbito público. Y eso también es un elemento que es necesario considerar en cualquier intervención que recoja esta perspectiva de análisis. ¿Cómo desde la propia organización pública la resistencia se da? Porque también está instalada una masculinidad hegemónica. Eso por un lado, ¿no? Eso es por un lado respecto a la pregunta. Y lo otro, bueno, hay un tema muy importante que estamos trabajando y que son las estadísticas de masculinidad hegemónica. Porque la verdad es que los datos hablan mucho más que a veces que un relato bien armado, ¿no? O sea, los datos son duros, claros, tienen fuentes confiables. Por tanto, levantar estadísticas que arrojen o que visibilicen lo que implica la masculinidad hegemónica y sus efectos. Por ejemplo, en el número de femicidios en Chile, hasta el 7 de noviembre en Chile había 32 femicidios consumados y 140 frustrados. O sea, que al tener datos siempre visibles nos permite también apoyar esta sensibilización. y por otro lado, hay un componente que tiene que ver con la educación en derechos humanos, que es la forma en que nosotros hemos tratado la temática. O sea, bueno, en Chile hay una fractura importante que tiene que ver con todo el tema de derechos humanos, pero que también permea esta construcción de masculinidad hegemónica. Entonces, es un elemento que también hemos ido visibilizando dentro de las políticas públicas. Y por otro lado, hay un tema también del episteme misma y que tiene que ver con lo colonial y con lo descolonial para nosotros en América Latina respecto de las masculinidades hegemónicas, ¿no? Por ejemplo, Pepe Lavarría y habla súper bien de los distintos estadios o de las distintas plataformas, ¿no? Cómo se van sumando cosas. En nuestro caso, el tema colonial que deja fuera a los hombres pertenecientes a pueblos indígenas, ¿no? O sea, que es también una construcción distinta de masculinidad, también permite esta mirada desde los derechos humanos y desde el colonialismo superar también cierta resistencia. Entonces, frente a la pregunta si se deben dar más espacios, yo creo que sí, obviamente desde el ámbito público y también apoyado por todos aquellos tratados, por aquellas convenciones, ¿no? Por ejemplo, está el 190 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, que a nosotros también nos ha permitido hablar de trabajo decente con perspectiva masculina. Entonces, obviamente que se requieren más recursos, obviamente que se requiere abrir esos espacios, pero sobre todo desde las políticas públicas. Por lo menos para nosotros eso nos permite contar con presupuestos adicionales, nos permite contar con recursos claros para investigar, para permear, para desarrollar intervenciones con esa perspectiva. Y si se, y frente a la otra pregunta, ¿no? Si realmente se puede superar esta lacra sin este cambio de paradigma, yo creo que no, que aquí es un constructo relacional, ¿no? ¿Qué pasa con hombres y qué pasa con mujeres? Y cómo también en conjunto logramos tener una reflexión más profunda. En mi caso, el énfasis está puesto en la educación en derechos humanos porque tenemos un concepto que está súper marcado por la violación sistemática de derechos humanos. Seguramente es un poco distinto a la perspectiva que ustedes tienen en España. Eso, frente a las primeras preguntas. Bueno, muchas gracias por vuestra intervención. Vamos a pasar al segundo bloque de preguntas. He puesto en el chat que al final Luis ha levantado la mano. Bueno, voy a decir sobre una cosa que he escrito, que quien desee cursar alguna pregunta al final de los tres bloques se dejará un espacio y aparte me lo pueden escribir y yo lo trasladaré, ¿vale? ¿Quieres comentar algo, Luis? Sí, nada, un apunte. O sea, yo creo que eso de las resistencias es algo que es muy, muy real, ¿no? Y lo he vivido personalmente. Ya no porque la gente sea abiertamente machista, sino porque creo que no se comprende bien el tema de masculinidad cuando lo estamos diciendo, ¿no? Creo que no es y quedamos por sentadas muchas cosas. Aquí se habla mucho de lo que es administración pública, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo, no tenemos incorporada la visión de las masculinidades. Por poner un ejemplo, mi trabajo, lo que ha sido el servicio en el que he estado hasta hace dos meses en inclusión social, trabajamos con la renta valenciana y ahí entendemos que manejamos una unidad que es la unidad y convivencia. Esas son las personas que cohabitan en una casa. Entonces, la mayor interacción, el porcentaje de los usuarios, las personas usuarias del servicio principalmente son mujeres, ¿no? Y no pasamos de alguna reflexión de café normalmente de por qué esto es así, ¿no? Entonces, creo que hay que empezar a cuestionarse todo esto, Las propias resistencias ya no activas de ser abiertamente machista sino todas esas resistencias, micromachismos y resistencia por omisión de la acción, ¿no? Por no tener unas gafas de la masculinidad, por decirlo así. Porque si las lleváramos seguramente pensaríamos, bueno, qué barbaridad porque a lo mejor en el 90% de los casos son las mujeres las que tienen que interactuar con la administración pública, ¿no? ¿Por qué esto es así? Si los hombres están en la misma situación, ¿por qué estamos reproduciendo esa perversión, esa especie de división sexual del trabajo perversa en clave de exclusión social? La estamos reproduciendo por pura omisión, ¿no? De ponernos esas gafas o por desconocimiento de lo que existe. Así que estoy de acuerdo de que la pregunta que es muy interesante, por eso ya había puesto a nuestros usuarios que estuviesen viendo y se les lanzase porque cuando Amparo también ha dicho si es que yo se dan cursos gratis, la Universidad Miguel Hernández tiene cursos de invierno, cursos de verano, pero ¿qué es lo que pasa? Es como si yo en un Ampar veo unos problemas pero ¿quién va a ir? Las personas que están interesadas y si en cambio me va a costar mucho más atraer a las que yo quiero que son los que sé que les hace falta. Esto es lo de siempre. Entonces, por esto es tan importante que nosotros ahora después al final nos debatamos porque sacamos algunas conclusiones y sacamos otras perspectivas a ver qué poder hacer diferente. Esto es como haciendo lo mismo no vamos a conseguir cambios diferentes, ¿no? Nos tenemos un poco que reinventar. Bueno, si quieres comentar ahora Alparo y si no seguimos con las preguntas y al final abrimos el debate que es muy interesante. Es muy rápido por no desnaturalizar, seré muy breve para darle simplemente es por lo que dices Faki, en la universidad hemos hecho formaciones obligatorias para todo el PDI, personal docente e investigador, obligatorias para evitar que siempre acudamos las mismas y los mismos a este tipo de formaciones de lenguaje inclusivo, el ABC, de utilizar las referencias de autoras, de expertas, nada, derechos humanos en definitiva y bueno, las situaciones que se han dado de insulto, menosprecio, de nos estáis haciendo perder el tiempo, claro, si eso pasa con la perspectiva de género que ya debería de ser como el respirar, imaginaos cuando incorporamos las masculinidades con un espacio específico, con las resistencias por lo que estabais comentando del resto compañeros y compañeras son tremendas, pero en el ámbito universitario los estudios de género y estudios de masculinidades siguen estando muy denostados, apartados, siguen siendo algo anecdótico, puntual y algo que no se valora con la mayor, con la igual, de igual manera que se valoran otros estudios que puedan ser pues matemáticos, que puedan ser de otra índole y creo que sabéis a qué me refiero. Y que no están metidos en el currículum escolar que es lo que está, que uno sale con una carrera con dos o tres y al final te tienes que formar en estudios de género porque no te han formado en la universidad que eso sí que por ley ya tendría que estar. Pero bueno, seguimos con el bloque 3 y retomamos esta pregunta que es muy interesante os parece con el bloque 2. ¿De acuerdo? ¿Quieres comentar algo Pamela o seguimos? Ya la retomamos. Sí, algo muy breve. Solo me pregunto si el carácter voluntario en las formaciones y en las capacitaciones debería continuar. ¿No? Nosotros este año no lo pusimos de manera voluntaria sino que de manera obligatoria como parte de la formación del funcionariado público. Entonces, ¿hasta dónde el ser voluntario, ¿cierto? La participación en esta formación y capacitaciones debería continuar. Esa es como una pregunta. Sí, totalmente de acuerdo. Obligatorio. ¿Lo puedo contestar yo, Ana, después? Sí, es que ahora están en marcha muchas oposiciones y de eso depende que se hagan los cursos y los cojan o no por las puntuaciones. Ahora después lo retomamos. Bueno, pues, nada, muy interesante. Muchísimas gracias a los cuatro por vuestras intervenciones. vamos a ver el bloque 2. Socialmente e institucionalmente se está tomando conciencia de la vital importancia del surgimiento y consolidación de los movimientos de hombres igualitarios. Con lo suficientemente visibles tienen son lo suficientemente visibles tienen el suficiente apoyo social, institucional, económico. Son dos preguntas en una, ¿vale? que si se están tomando conciencia de este importante surgimiento y después si tienen ese apoyo que tendrían que tener porque también están en la lucha por erradicar este tipo de violencia y por que la igualdad sea más real. Pues nada, empieza el mismo el turno de preguntas Ismael, ¿de acuerdo? Sí, vale, yo es que al ser primero he sido como muy breve y luego me he dado cuenta de las intervenciones así mucho más desarrolladas de los demás. aún así he tomado algunas notas porque mira cuando habéis mencionado sobre la paternidad pues es curioso porque es un tema que atañe al grupo porque precisamente un motivo de que no nos hayamos podido reunir en las últimas semanas casi meses por la paternidad de uno de los compañeros que recientemente ha sido padre y ha decidido pedirse ahora los nuevos permisos que igualan porque gracias a la normativa existe esa posibilidad igual que en el trabajo también de un compañero que lo va a pedir y de nuevo veo el avance en la normativa porque cuando supimos que iba a tomarse ese permiso de paternidad otro compañero de una generación o dos mayor dijo que él no había visto a su hijo hasta dos días después de nacer o sea ni siquiera estamos ya hablando de un permiso de varias semanas o meses para dedicarse a la crianza de su hijo eso es una cosa que ya más avanzado lo pudo llevar a cabo también apuntar sobre el trabajo maltratador que ha hecho mención Luis es también el tema de los debates digamos en los espacios públicos que no son públicos sino que son privados porque son las principales cadenas de televisión las que deciden que se debate sobre por ejemplo el último debate que ha habido sobre la ley de sí o sí que como comúnmente se denomina sobre este tema de la rebaja de las penas sin embargo apenas tampoco se habla de cómo la ley está más enfocada a la prevención que a la penitencia de quien es quien es juzgado luego también y ya después de esto añado ya también lo que viene a ser la pregunta concreta resulta curioso cuando Luis has mencionado el tema de la competitividad porque siempre tenemos que tener en cuenta que es heteropatriarcado porque es una cosa que es primero por el machismo intrínseco de la sociedad porque lo rigen hombres estos son heteros y además en un sistema capital porque resulta curioso como el viernes estaba con digamos cuatro personas y sin embargo la única persona que estaba defendiendo una postura de neoliberalismo puro y duro de sometimiento de los unos a los otros era la única mujer presente en el grupo quiere decir que no solo es también poner el foco en en los hombres sino en cómo a las mujeres también se ven afectadas porque como ha dicho Luis los hombres también se ven afectados pero es que también las mujeres se impregnan de estos males y los desarrollan los los volcarán sobre sus futuros descendientes etcétera y ya pasando a lo que es la pregunta que toca creo que sería difícil porque hay como que entender claro podemos ahora al principio no se está visibilizando demasiado estos nuevos grupos yo no sabía de esto de grupos hasta que hubo un programa de salvados de Jordi volé a hablar sobre el tema y era como en el que tú has puesto el ejemplo Luis sobre maltratadores que eran como aleccionados a a a a la reconversión de sus conductas pero no sé no he visto bueno por ejemplo ahora en octubre hicimos esta eh salimos a la calle de Sevilla que es donde se hizo más patente que había más personas en las manifestaciones de grupos de hombres para la eliminación de violencia machista de nuevo no había visibilización en los medios más allá de lo que pudiéramos nosotros llevar por nuestra propia iniciativa para que hablaran sobre nosotros y luego además pues claro todo un poco un movimiento que haga podemos caer en la sobre representación para intentar como captar a más gente eso también lo hemos pensado más de una vez nosotros lo hemos comentado en el grupo y luego sobre el apoyo pues a ver social poco institucional sí que podemos recibir y yo creo que es curiosamente donde más se recibe y económico pues ninguno porque habíamos pensado incluso en hacer nuestra asociación a veces no sé si también recibíamos un apoyo económico para poder realizar actividades que lleguen a más o que sean diferentes a las que realicemos habitualmente porque a veces creemos que podemos hacer más pero también nos vemos limitados por una cuestión económica y ya por último y ya le doy paso a María sobre algo que ha dicho Pamela y el tema de la colonización bueno yo luego hablaré de esto otra vez de nuevo cuando se hable del tema de la educación yo suelo poner mucho en bueno nos juntamos en el grupo hablo mucho sobre los youtubers y los influencers y como hay algunos que hablan de cuestiones que sí que son mucho más interesantes que los que son más tóxicos y hablan sobre la fantasía de poder masculina y como esto se repite constantemente en los videojuegos y en el cine o la televisión en general series claro porque es una idea de colonización porque es europeo es blanco es es hetero y persigue la que todos se doblegan a su voluntad entonces va todo como muy unido y además sigue permeando a la a la sociedad ya sobre todo a las generaciones próximas que están siendo formadas actualmente y ya muchas gracias a ver poco calladir la verdad muy interesante a ver lo he comentado un poco antes mi tesis doctoral que ahora está en un 80% de su desarrollo ahora que estoy con un cambio dándole un giro ahora al final no tenía ni una referencia a las masculinidades ni una y es una tesis con perspectiva de género lógicamente es sobre empoderamiento femenino presencia participación equilibrada pero es una tesis miope en definitiva entonces mi conexión con los estudios de masculinidades viene del observatorio de la Miguel Hernández y viene de los congresos que se han venido y que se han llevado a cabo también viene mi conexión de la red feminista de derecho constitucional que comparto con Octavio Salazar también por la conexión con Miguel Lorente pero han sido contactos o conexiones puntuales anecdóticas y no han tenido el espacio que debieran entonces si yo que me considero una persona feminista militante desde hace mucho tiempo dando clase en mi vida familiar en mi vida personal en cualquier momento de mi existencia pues luego cuando palpo al alumnado universitario en derecho tenía 110 en clase en políticas imaginaos en periodismo en comunicación audiovisual cuando les das clases de derechos fundamentales claro no hablar de derechos fundamentales con perspectiva de género salud sexual y reproductiva o derecho a la libertad de expresión es que me da igual claro lo que he podido observar en la universidad es que no hay no hay conexión con estos estudios y que pocos conocen los grupos de hombres igualitarios y claro el alumnado universitario son los profesionales del futuro próximo entonces ahí yo creo que como profesorado debemos hacer un esfuerzo extra porque los conozcan porque están están y bueno están abiertos a recibirlos y nada más bueno mis perros han decidido que quieren hacer aportaciones no pasa nada pero también quería dejar sobre la mesa es una mesa hoy de reflexiones y de repensar pues que existen muchas falsas creencias en relación a la igualdad de género en relación a la violencia de género que en relación a las masculinidades igualitarias y el desmontar esas falsas creencias es otra labor esas falsas creencias extremadamente generalizadas es otra de las labores pedagógicas que tenemos que llevar a cabo aquellos y aquellas que pues ya pues estamos centrados en ese sentido y esa sería mi aportación bueno el otro día lo comentaba en una en una entrevista de radio de la UMH está por ahí Menengage está haciendo un trabajo está conectando muchísimos grupos de hombres está funcionando como red tenemos Menengage Iberia que aglutina colectivos y personas de España y de Portugal el grupo que representa Ismael el Observatorio de la Masculinidad con sus dos congresos hasta la fecha cimaxigual el título de especialista en masculinidades que tiene un profesorado internacional es decir la propia web del observatorio que está llena de recursos y sigue creciendo de hecho esto es un recurso que se va a insertar en ese espacio donde también hay un mapa donde están allí ubicados todos los grupos o buena parte entiendo de los grupos de hombres igualitarios que están trabajando en España pinchar y hacerles un seguimiento y puedes hacer red entonces bueno yo estoy en una organización feminista pero no es una organización propiamente con un ADN de masculinidad sí que tiene un trabajo de masculinidad por desarrollar o desarrollándose pero no es en sí entonces a lo que me puedo remitir es a lo que veo a grupos de hombres entiendo que sí que se están haciendo eventos que se está produciendo muchísima literatura que se están haciendo congresos han salido ya si no me equivoco hay ahora mismo a nivel nacional tres posgrados contando el de la UMH hay tres posgrados y no sé si hay por ahí idea de hacer algún máster ¿no? entonces eso ¿qué da muestra? ¿qué me da a mí? ¿de qué signo eso que puede ser? pues de que hay un interés ¿no? o sea los problemas sociales son problemas sociales cuando se perciben como problemas ¿no? ¿han existido siempre? sí, claro que sí o sea la sociedad siempre ha sido machista ¿no? pero obviamente tiene unos cambios ¿no? en sus estructuras y en sus sistemas de valores ¿no? obviamente pero digamos que un problema no es un problema hasta que no se percibe como tal ¿no? la ecología por ejemplo o o las migraciones o ahora mismo el vaciamiento de las zonas rurales puede ser percibido como un problema o los cambios demográficos o muchas cosas ¿no? entonces el problema que nos ocupa que es el de la violencia de género sabéis que bueno que en España pues hasta hace unas décadas no era tan problema en una noche vieja podía salir martes y 13 haciendo un sketch de una mujer con el ojo morado pues esta broma ¿no? o sea esto lo podéis observar no hace tanto tiempo de esto e incluso el pistoletazo de salida en España ¿cuál es? de la violencia de género pues cuando cuando Ana Orantes fue a fue a Televisión Española relató que la que la maltrataban y luego su marido la quemó viva entonces ahí es donde donde se produce una toma de conciencia pero de algo que siempre había estado ahí ¿no? entonces visibilidad yo creo que sí que se están dando pasos pero que obviamente con lo que hemos dicho hay muchas resistencias hay mucha ignorancia hay falta de ya no las gafas violeta vamos a llamarlas de otra forma o no lo sé igual las gafas violeta hace falta de de lo que Ana de Miguel atribuía al feminismo que era una forma de ser una militancia y una teoría ¿no? pues eso hace falta también creérselo de verdad y que se vaya expandiendo y que se vaya haciendo ese trabajo ¿no? de la adquisición de una teoría teoría ¿de dónde viene la palabra del griego? viene de de ver viene de me pongo unas gafas que me permiten ver un problema una situación que es distinta entonces desde ese punto de vista yo sí que soy positivo con lo que veo ¿no? creo que hay pasos que hay que darlo en los ámbitos que manejo que son el ámbito bueno académico tal mi labor en la UNED y principalmente en en el ámbito de administración pública pues creo que sí que se van dando pasos sí que hay corrillos y que y que se van introduciendo algunas cosas obviamente hay muchas resistencias pero también hay mucho desconocimiento ¿no? es decir ya por concluir creo que con todas estas estos signos que he señalado de avances académicos de encuentros de publicaciones que cada vez las hay más de movimientos como el de el de Ismael podríamos concluir que se está tomando conciencia como que los hombres tienen un papel activo en en acabar con la violencia de género en ir hacia una sociedad más igualitaria pero ojo también por procurarse una vida mejor por procurarse socializarse y desarrollar una identidad ya hablaremos un poco más de esto cuando andremos en el bloque de educación por construirse una identidad una masculinidad que elimine todos esos factores de riesgo que relató la primera parte ¿no? de esta mesa ¿no? la esperanza de vida la mayor tasa de drogadicción de suicidio de accidentes de tráfico etcétera 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 yo creo que sí ¿no? que se están ¿podrían en más apoyo? sí bueno como todo pero son procesos de cambio social ¿no? o sea eso no es no nos levantamos de una forma y nos acostamos o al revés no nos acostamos de una forma y nos levantamos de otra ¿no? o sea son procesos muy largos incluso hay una reacción ahora mismo en marcha hay una reacción hay una reacción patriarcal antifeminista hay un libro de Kimmel que habla de del hombre blanco el hombre blanco enfadado me parece que se llama ¿no? o sea que hay toda una reacción ¿no? amparada por la ultraderecha y por unos grupos de hombres que son grupos de hombres como los de Ismael pero que entienden que el feminismo efectivamente el feminismo viene a que la tarta se reparta de otra forma ¿no? bueno y en este caso que no haya muertes pero a otros niveles también ¿no? entonces desde su punto de vista evidentemente se va a cuestionar sus privilegios sí bueno es que es una batalla ideológica ahí lo dejo bueno a mí me pasan varias cosas con lo que ustedes comentan e intervienen ¿no? o sea yo creo o sea yo creo que por ejemplo en Chile el tema de la masculinidad sí está abordado desde el ámbito de la salud ¿no? hay toda una serie ahí de de estudios y de intervenciones sobre todo asociado a las paternidades ¿no? pero por otro lado había un vacío y hay un vacío todavía en la esfera pública y de políticas públicas entonces estaba recordando que el año pasado cuando yo pedí presupuesto para desarrollar formaciones en masculinidades claro me dijeron que sí pero porque les parecía súper innovador entonces era casi casi bueno apuesta por ahí y te damos el dinero que estás pidiendo para realizar cuatro o cinco capacitaciones y claro lo que pasa es que nosotros tenemos un contexto totalmente distinto estamos permeados ¿sí? por ejemplo por la narcocultura que es un temazo dentro de las masculinidades en América Latina que no lo habíamos visto en Chile siempre lo veíamos muy lejano de México de Colombia pero en Chile no pero a Chile llegó entonces por tanto nos obliga a repensar las masculinidades con estos nuevos componentes que tiene con estas nuevas expresiones de narcocultura de una delincuencia desatada ¿cierto? y también con bastante invisibilidad respecto de lo que son los grupos indígenas y su propia conformación de las masculinidades y todo entonces yo creo que en Chile ¿no? como para ir respondiendo a la pregunta los movimientos de hombres igualitarios prácticamente no son visibles existen siempre son grupos que están asociados casi a una reeducación ligado a hombres violentos o que han sido así detectados y nombrados por la administración pública por el Servicio Nacional de la Mujer específicamente y tienen sus grupos pero más allá de eso no existe como tal entonces hay ahí una carencia importante en Chile que tiene que ver con eso es más o sea para poder para poder analizar desde esta perspectiva yo me fui a México y realicé ahí bueno una maestría en Derecho Humano y después un diplomado online que tiene que ver con estudios de hombre y masculinidades y ahora estoy mirando y soy parte también de del especialista en masculinidades en la UAM pero como tal no está desarrollado y eso es un gran es una gran barrera para hacer frente a un montón de inequidades brechas y barreras de género también para hacer frente a las violencias y que se entienda y que se reflexione de manera distinta que provoque un cambio cultural como la ONU ONU Chile específicamente lo promueve de qué manera hacemos este cambio cultural interiorizando y reflexionando respecto que las violencias son vulneraciones de derechos en cada momento entonces yo creo que desde nuestra perspectiva falta mucho pero yo creo que hace más falta no mirar siempre a Europa no mirar siempre lo que pasa lo que pasa allá sino que también considerar elementos propios locales que pasa con nuestra ruralidad y la invisibilidad de lo que implica la violencia y los espacios rurales y y de pueblos originarios que tiene una mirada respecto del género totalmente distinta entonces yo creo que no que no que no todavía estamos que no que no está visible todavía que nos falta mucho pero que también tenemos que encontrar nuestro propio camino nuestra propia forma de reflexionar nuestra propia forma de hacer frente considerando estos elementos eso gracias Pamela muy interesante que bueno si aún nos falta dice pero al final estáis en el camino no porque también es lo que nos dábamos cuenta que nos faltaba esa pata no podíamos nosotros tener ese movimiento solos y solas es decir que como decía Luis hay asociaciones que se consideran feministas pero al final incorporamos a los hombres y hay otras como la de Ismael que son de hombres igualitarios y están ellos solos porque como empezamos nosotras y al final es unir que hay más cosas que nos unen que nos separan bueno vamos al tercer bloque de preguntas y seguir disculpando mi voz aunque gracias que me va saliendo el tercer bloque pregunta aquí es que Luis tiene la mano ahí levantada sí, sí está bien a ver a ver yo simplemente un apunte porque es verdad que sí que parece que la teoría y que la investigación va de occidente a sudamérica pero no pero no sé en el sentido inverso parece que no sé se pierde por el océano y yo sí quiero reivindicar todo lo que se produce allí porque por lo menos a nivel de pedagogía crítica allí hay mucho 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 y está trabajando bueno se trabaja Freire Kaplún Peter Marlaren está por allí Henry Herox es decir que allí se está produciendo mucho 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 entonces sí creo que debería de haber un intercambio teórico y de práctica más rico y un matiz bueno por eso son también estos encuentros ver efectivamente si Pamela nos lo comenta tampoco sabemos nosotros a qué nivel o a qué nivel estamos según qué zona o ahora lo que nos puedan aportar la gente que está de usuarios aquí escuchándonos bueno pues retomaremos esa pregunta el bloque 3 dice ¿Urge reforzar la educación afectiva y sexual en las escuelas poniendo especial atención en los alumnos alumnos en masculino no en genérico y la otra pregunta sería ¿se sigue forjando a los hombres y modelando a las mujeres? eso es una frase de Marina Subirat ¿qué opináis? vamos a empezar con la ronda te preguntas y te doy el paso a ti ¿vale? vale de hecho esto fue uno nosotros trabajamos en las reuniones que a veces lo que hacemos es entre otras cosas nos damos dos semanas para preparar un tema sobre el que debatir desde nuestra experiencia propia y sobre lo que podemos leer o de lo que podemos saber a través de libros o en internet y demás uno de esos debates fue precisamente sobre cuáles eran o cuáles fueron nuestros referentes tanto como niños como adolescentes a la hora de entender la relación sexoafectiva con las mujeres cómo eso se dio en esas edades cuáles eran nuestros referentes tanto en nuestro entorno como en en ese momento de nuestras vidas socialmente hablando y luego cómo eso fue cambiando pues según cada uno fue creciendo y ampliando un poco su pues en la universidad todos de nosotros otros en el trabajo otros más también en el trabajo etcétera y cómo o causaba repulsa o generaba una nueva forma de entender cómo esta relación podía ser más allá de las hegemónicas como piensa en la pornografía básicamente por desgracia para muchos adolescentes todavía a día de hoy incluso y como además por cierto esta pornografía además se va adaptando a entender que como hay como nuevas corrientes ellos no quieren perder su cuota y venden un producto más digamos acorde a las nuevas corrientes esto también lo hace de todas formas cualquier medio audiovisual cuando quiere vender el feminismo el ecologismo etcétera en ese sentido y sobre el tema de la educación antes que lo comenté quería hacer mención a la cantidad como ha dicho también el Luis antes de de no educadores que por desgracia educan demasiada gente pues llegan a millones de espectadores como pueden ser algunos youtubers bastante exitosos por desgracia aquí en nuestro país que seguramente también en Chile no se haya del palo y como toca lidiar con nuevas corrientes como la teoría esta de la seducción que viene de Estados Unidos y de la alt-right allí es presente y como son las que tergiversan este tema de por eso lo Luis hace tanto hincapié en las masculinidades igualitarias porque esto de las nueve masculinidades yo creo que veo un poco más de cómo malinterpretaron en su día una película como el Club de la Lucha entre otros ejemplos y yo voy un poco por eso porque existe también e incluso en un medio como YouTube algunos que ni siquiera pueden compararse en cantidad de seguidores pero sí en la calidad de su contenido para para poder ser empleados como en bueno pues en los institutos y en los colegios incluso a nivel universitario como como recurso didáctico y yo lo lo la verdad es que lo consumo mucho porque me gusta luego tenerlo para cuando alguna vez por fin pueda ejercer y también no solo yo pueda ejercer sino que de verdad haya un marco regulatorio en educación que de verdad toma por fin en serio el tema de la actividad de la perdón de la igualdad de género de los estudios de género a nivel ya no solo académico universitario sino que sea una asignatura una materia más allá de quedar bonito en las nuevas reformas educativas que a día de hoy pues si están ahí están en el currículum pero realmente luego en el día a día pues yo por experiencia no he visto la gente que es de mi generación y sí que está consiguiendo dar a día de hoy clase me dice que sí que lo ve que se intenta pero que al final encuentra mucha resistencia hay adolescentes que sí pero que es como una evolución de cómo el comportamiento con las mujeres es diferente pero sigue siendo también muy muy cuestionable y un poco la parte que voy a comentar sobre el tema y ahora no paso a los demás y nada voy a seguir anotando porque me han resultado también muy curiosas todas las muy importantes todo lo que estoy diciendo a los demás sí bueno es un placer tenerte aquí la verdad también nosotros tomamos nosotras tomamos nota de todo lo que dices a ver cuando se planteó esta pregunta y empecé a escribir claro me he dedicado toda mi vida 11-12 años mi vida laboral lógicamente a la educación formal universitaria pero pero claro y yo dije bueno pues me voy a centrar en eso la educación es mucho más que eso lógicamente y al final me di cuenta porque dije no no tengo no estoy educando a nadie en casa luego me di cuenta pues que al final me estaba educando constantemente o estaba diciendo sí o no a una serie de estímulos que me llegaban por lo tanto estaba formando parte o estaba siendo parte activa de esa educación y de ese proceso de formación y luego otra cosa que me he dado cuenta a raíz de este foro cosa que agradezco enormemente es que tuve una conversación el domingo con mi padre 66 años ¿no? sobre esto sobre masculinidades igualitarias nunca había hablado con él de esto y me dijo me da vergüenza enseñarte mis grupos de whatsapp de los amigos porque creo que son irrespetuosos y que van en contra de todo lo que me has hablado siempre y de todo aquello que quiero para las mujeres y nunca aceptaría eso pero tampoco se había salido y le hice reflexionar y luego también me comentó que durante toda su vida había querido expresar sus emociones había querido ser un padre pleno y corresponsable pero que todo lo empujaba a no serlo para mí el mero hecho de tener esa conversación pues es un cambio en una persona de 66 años que se ha educado en un campo que se ha educado yendo al colegio andando 20 kilómetros porque no tenía más opciones y que es una persona que ha recibido una formación para saber escribir leer y llevar contabilidad tiene un restaurante por ejemplo por lo tanto bueno seguir moldeándonos si a nosotras constantemente mi madre en cada comentario intenta fortalecer mi feminidad y reprocha todo aquello que no implique feminidad o futuros proyectos de futuro de maternidad por ejemplo o sea que eso está presente y la universidad ya ni os cuento en las clases de derecho ellas quieren sacarse una oposición para tener un trabajo que les permita tener hijos sin embargo ellos quieren ser abogados de éxito y esto no es una observación personal es encuestas y encuestas pasadas durante años 11 años con 120 alumnos cada promoción entonces en definitiva bueno pues nos queda tantísimo por hacer se han hecho cosas se han hecho cosas muy importantes pero se sigue moldeando y se sigue forjando de alguna manera pero muchísimo más allá de la educación formal yo quería iniciar mi última intervención con una pregunta Amparo una pregunta personal si tú bueno crees que con esta conversación con tu padre y esto has iniciado de alguna forma un nuevo tipo de vinculación con tu padre y si bueno tú crees que has sido tú ese agente del cambio social porque producir ese tipo de cambios en personas tan mayores que más vienen de un contexto cultural que en nuestro país es franquista o tardofranquista pues yo creo que es complejo entonces igual lo que has conseguido pues es bien complejo es una pregunta bueno me comentó que eso todo eso le había apartado de la felicidad que le había hecho daño sin darse cuenta que era la inercia que seguía que en estas conversaciones los programas de radio que le envío historias no soy la única responsable es también el momento vital también te hace replantarte muchas cosas en nuestro caso somos dos hijas una vive en otro continente yo estoy aquí entonces el decirme me he hecho infeliz quiero ser padre quiero ser padre de verdad ahora creo sea yo más responsable o menos que creo que es un cambio interno muy importante en definitiva creo que bueno tiene mucho que ver con todo esto que vamos hablando constantemente lanzar ideas de las comidas lanzar ideas repensar repensar y como una vez me dijiste tú Luis hace poco en una entrevista abrir pequeñas brechas abrir pequeñas como sabéis como cuando se va rompiendo algo poco a poco esa primera ruptura ese primer en esa presa es fundamental así que yo creo que las cosas van por ahí y estoy estoy muy orgullosa vamos creo que una tesis doctoral no sé no me hará sentir tan feliz como eso gracias bueno a ver el tema de la educación que es obviamente exactamente mi tema pues lo que puedo aportar aquí es que en todo en todo modelo educativo hay a mi modo de ver dos cosas que son esenciales aunque no siempre se vean una cosa es un modelo antropológico es decir en todo modelo educativo y podemos irnos a los griegos a los romanos a la edad media a la ilustración a la contemporaneidad hay siempre una idea de lo que es o debe ser un hombre o una mujer de lo que se entiende que es de dónde partimos y también hay implícito o explícito un fin entonces un fin de esa educación no el fin de la educación como término sino una finalidad se educa para algo se educa para que las personas ocupen un lugar en el sistema de producción o participen en la política o lo que sea entonces estas dos cosas me parece que son muy importantes y tenerlas en cuenta para repensar la educación y en lugar de todo esto que estamos hablando más lo que se habla de la educación sexual y emocional pues es fundamental ¿por qué? porque como nos dice Kadushin hay unas motivaciones básicas que tenemos en sociedad las motivaciones básicas que por un lado nos unen la necesidad de apego de seguridad de alimentación de vestido pero también aquellas motivaciones que están basadas en la comparación con los demás las motivaciones básicas y las motivaciones basadas en la comparación que son el estatus del pobre es decir que por un lado queremos estar junticos y protegernos porque somos seres sociales muy dependientes muy vulnerables y que tenemos que asumir una cultura pero por otro lado por otro lado nos comparamos y en tanto que vivimos en un sistema de estratificación social pues decimos ese tiene más que yo este tiene más que yo y yo quiero tener más yo quiero tener un proceso que me lleve a donde está ese o esa entonces esto es todo cultural esto es todo cultural lo habéis apuntado ya de alguna manera y y es el cambio el cambio pasa efectivamente por la educación no solo la educación en términos formales que es lo que sería el sistema escolar sino como me ha apuntado también Amparo aprendo y aprendo por todas las influencias una educación a nivel no formal y una educación a nivel informal una educación mediática de lo que ocurre a mi alrededor mediático de todos esos productos culturales que habéis dicho que están lanzando aprendizajes no siempre aprendizaje tiene que ser educativo puedes aprender cosas que sean tóxicas también pues a lo mejor habría que revisar todo esto la influencia de toda esa esfera de productos culturales videoclip videojuegos etcétera qué mensajes se están lanzando con qué canales a qué edades todo eso creo que sería pertinente había un teórico que se llamaba Uri Bronfenbrenner que tenía un libro antiguo que comparaba la educación en dos momentos históricos en Estados Unidos y en la Unión Soviética cómo se educaba cómo estaba esa antropología y qué producía pues producía por un lado niños y adolescentes más individualistas que no sé si es mejor o peor y por otro lado niños que son hablo de niños también en el sentido de varones que es de lo que estamos hablando aquí en este caso de más más solidario más colectivistas más por el apoyo mutuo pues creo que creo que todo eso tiene que estar y creo que tiene que estar ligado obviamente a lo emocional a lo afectivo sexual también a lo emocional ¿por qué? porque esa esa forma esa inteligencia emocional que me va a permitir leer los propios sentimientos también me va a permitir leer los sentimientos de la otra persona entonces en un momento en el que esa persona esté más vulnerable podré darle un apoyo o podrá dármelo a mí entonces se tejerá otro tipo de vínculos que es de lo que estamos hablando desde lo que está hablando Amparo es un hombre que se está replanteando en modo de ver cómo ha establecido los vínculos ¿no? es muy común que haya un bloqueo yo por lo que comparto con amistades que es hay una relación muy distinta con la madre y con el padre sobre todo de cierta generación entonces lo que se permite con la madre no se permite con el padre los padres muchas veces son como una especie de desconocidos desconocidos emocionales ¿no? no sabes bien son opacos pero todo eso ¿qué es? todo eso es educación y un sistema de valores y unas instituciones por las que han transitado y que les han enseñado una forma en cierta forma pues estoy de acuerdo ¿no? obviamente con lo que dice María Subidas que es una eminencia ¿no? de la sociología de la educación cuando está diciendo que se forjan incluso esa esa analogía que tiene de forjar y de moldear fijaos que encierra un matiz la forja siempre mucho más más bruta ¿no? la forja que habla de hierro habla de algo que es mucho más más inmediato en cambio el modelado requiere una sensibilidad requiere manipular requiere más tiempo ¿no? entonces creo que esa analogía está muy bien traída ¿no? porque al hombre se le forja indiscutiblemente y a la mujer pues se la moldea es eso para que ocupe siempre ese lugar ¿no? de lo observado lo bello lo discipliente ¿no? lo que siempre va a ir en socorro del hombre obviamente esto no esto no es determinista ¿no? o sea no ocurre así la sociedad no se reproduce ¿no? hablaríamos ahí del concepto de piel bordée de campo ¿no? de lugar donde hay interacciones y donde dentro de una escuela pues hay una cultura escolar y en fin hay una serie de elementos y hay muchas masculinidades ¿no? pero la analogía es la analogía desde mi punto de vista es perfecta vamos a dejar participar a Pamela que es la última de este y son las 7 y 20 quedan 10 minutos ok entonces en estos 10 minutos habla Pamela y sacamos unas preguntas que ya había anotado y vemos si alguna del público y cerrar pues para que no se haga muy largo porque la verdad que da a pie a muchos más webinars ¿eh? vamos yo de cada uno ahora lo comentaré a Pamela por favor bueno a mí me surgen varias reflexiones ¿no? uno que tiene que ver bueno yo no trabajo específicamente en el ámbito de la coeducación ¿no? en espacios escolares en Chile pero sí trabajo en procesos de formación ya de adulto y a mí me llama mucho la atención el tema bueno está cruzado también por nuestra propia historia pero y por el neoliberalismo tan despiadado que tenemos en Chile ¿no? entonces cuesta mucho o me cuesta mucho por ejemplo en los espacios de formación o de capacitación en las temáticas de masculinidad romper con la desconfianza por ejemplo de hecho en algún momento me aconsejaron no hacer yo las capacitaciones o las formaciones sino que que lo trabajara un hombre lo que me pareció bastante curioso y me costó mucho y me cuesta mucho todavía romper por ejemplo me cuesta romper la desconfianza y también el temor a hablar a conversar a expresar sentimientos que yo creo que eso permea nuestra sociedad en Chile cuando hablamos por ejemplo de corresponsabilidad yo los he llevado un poco a su referente en la construcción de esa corresponsabilidad ¿no? y ahí y ahí me agarra un poco de la historia personal y de la historia de su familia por eso me hace tanto sentido lo que dice Amparo porque la medida que se generan reflexiones respecto de esa construcción en mitos vitales uno puede hacer ahí la conexión con lo que implica la construcción de la masculinidad y por otro lado lo que también me ha permitido mucho seguir a Freire ¿no? Freire sobre todo con su línea de reflexión y ahí he tenido ahí algunas experiencias bien importantes porque cuando por ejemplo desde esta idea de Freire de realizar el universo vocabular por ejemplo lo que hemos dedicado mucho tiempo es a deconstruir ese universo vocabular basado en una situación patriarcal por ejemplo y esa vuelta me ha permitido trabajar la temática de lenguaje inclusivo y no sexista con otra mirada con otra vuelta no desde lo impositivo sino que desde la reflexión bueno afortunadamente a Freire lo tenemos acá siempre ¿no? siempre presente en nuestras formas de ejercer pedagogía nos resulta también más natural porque de hecho todas las intervenciones por ejemplo en los espacios rurales extraemos la metodología de Freire entonces eso nos ha resultado bastante interesante interesante también es por ejemplo que nos vamos dando cuenta de cómo esta conciencia escindida que dice o la barría permite trabajar también la corresponsabilidad y la conciliación ¿no? que esta esfera pública y esta esfera privada en las temáticas de formaciones no es tal o sea hay ahí que generar cierta reflexión ciertos puentes y eso en términos de reflexión en temas de formaciones bastante ricas eso por un lado y por otro lado yo creo que los espacios educativos y ahí un poco colgándome de la experiencia como mamá ¿no? de un adolescente que se forje que se forma en un ambiente neoliberal ¿no? individualista y también de cierta manera un poco egoísta apoyado también por su propia edad también me permite mirar la construcción de esas masculinidades ¿no? los ritos cuál es el rol de sus pares ¿cierto? de sus amigos y también del espacio del colegio ¿no? del espacio de la escuela yo creo yo creo que que por lo menos acá en mi contexto si tenemos un camino largo en la temática de las masculinidades en los contextos educativos pero mucho más tenemos en los espacios formativos de adultos ¿no? de cómo deconstruimos de cómo revisamos esas prácticas tan naturalizadas que tenemos entonces a partir de lo que han dicho tengo muchas más reflexiones y preguntas que lo que tengo que decir eso bueno yo simplemente he de decir que ahora hablando escuchando al resto compañeros compañeras esta mañana he dado una formación de cultura democrática en un centro cercano a mi municipio y bueno en cultura democrática igualdad he trabajado igualdad efectiva de derechos evidentemente y he hablado de perspectiva de género y masculinidad y tal y bueno lo que me han comentado es que ellos ven en un 100% la isla de las tentaciones que no sé si conocéis qué programa es a mí me suena como de pasada pero es un programa que ahora es top a nivel de esta parte si no me equivoco y es un programa que plantea unos modelos de masculinidad y unos modelos de relaciones y de vínculos hipertóxicos o sea representan una involución tremendamente preocupante y estaba hablando con alumnado de 12 años de 12 años entonces claro si el el nivel formal está intentando darte una formación de cultura democrática y de implicación y de corresponsabilidad y sin embargo luego están consumiendo masivamente unos programas en los que la mujer es un trozo de carne hipercosexualizada y las conductas masculinas son típicas de hace décadas aunque disfrazadas y mutadas pues ahí tenemos un enemigo muy potente bajo mi punto de vista y he podido observar claramente esta mañana llegamos al turno de las preguntas y lo que dice Amparo por empezar por ahí por el hilo la isla de las tentaciones ya sabemos que la socialización pues desde la casa de otros iguales en los centros educativos la televisión los cuentos la música tenemos ahí una lucha constante porque nosotros desde nuestra visión sería esa transformación que queremos hacer desde la educación social desde la pedagogía desde el ámbito universitario con los estudios de género o mismo Miguel Ismael con esas otras masculinidades ese remover conciencia para ver qué es lo que está pasando si es una sociedad que se intenta democrática porque tenemos una democracia pero que en realidad el 50% no goza de esa democracia real pues no somos democráticos ¿no? y algo fallamos entonces me encanta la idea de Amparo como ella ha ido plantando sus semillas y su padre ha ido recogiendo y pensando que esto estaba cambiando y en verdad su hija tenía derecho a estar trabajando estudiar y plantearse si quiere una maternidad que eso antes no se planteaba a nadie es muy difícil para un padre darle a su hija esa sala y sacarla de su espacio de confort de que sea ama de casa y madre de sus nietos de sus nietas ¿vale? entonces yo he ido apuntando preguntas lo voy a hacer como una lluvia de ideas pero os daréis cuenta de que no se puede seguir ¿vale? que esto daría para otras más cosas por ejemplo por el orden que le he ido poniendo cursos gratis voluntarios obligatorios esto hay para otra hora para hablar porque cuando hay oposiciones concursos oposiciones como se están sacando ahora en la Generalitat Valenciana o en la región de Murcia como son concursos oposición hace falta aportar entonces se te va a apuntar voluntariamente la gente que quiere coger esa esa puntuación para ese curso ¿obligatoria? pues sí porque hay ciertas entidades por ejemplo LIA o mujeres que trabajan con víctimas de violencia de género que tienen que tener educación específica y la Generalitat y los servicios públicos nos lo tienen que facilitar y tú tienes la obligación y el deber de cogerlo ¿no? pienso yo ¿sí? Luis bueno yo puedo contar el caso de tres personas en un despacho que me has conocido cursando un curso del Ministerio de Igualdad hace ya unos años por turnos o sea es decir uno hacía el tema 1 le pasaba el tema 1 el tema 2 el tema 3 y se lo iban pasando para conseguir puntos y días y días de asuntos propios ¿no? y esto no es una práctica poco extendida o sea que con todo esto que dices de lo voluntario y lo que te dan a cambio y demás hay todo un vicio eso es una pena que no se aprovechen los recursos públicos que nos ponen y que nos ofrecen porque cuando hemos tocado también el tema de la universidad de que estos temas no están en lo que es en el currículum y cuando tú sales con una o con dos carreras te tienes que seguir formando y hacer como dice Luis el experto universitario hacer un máster en igualdad o hacer formación varias que hay pagadas o gratuitas pues al final la hace que tiene un poco de inquietud pero tendría que estar ya en la programación del currículum escolar cuando sale y eso ya en muchos debates está en la mesa no sabemos por qué no tienen esa mínima de asignaturas ¿vale? he puesto también lo que comentaba de los permisos de paternidad de IMAEL pues que sí hemos ido avanzando ¿no? antes uno con permiso de paternidad es que era raro no sabía ni qué hacer pero si es que son ellos los que más los exigen porque también tienen derecho de estar con su hijo y con su hija y no que la mujer tenga que acudir al familiar o a su madre o a la abuela ¿no? es que es el padre sí bueno y antes si me disculpáis en relación a la pregunta anterior doy un curso de igualdad de lenguaje inclusivo hace nueve años en la universidad con dos ediciones anuales con más de 150 alumnos y alumnas en cada edición ¿vale? ¿qué pasa? que es obligatorio para el profesorado para el alumnado es opcional y luego hay gente general que se interesa así que dan plazas tenemos tres perfiles de alumnado el que le interesa que es el porcentaje más bajo el que ni fun y fa pero bueno esto me viene bien a nivel curricular bueno bien voy a ver qué pasa y el que es abiertamente beligerante lo que pasa es que muchas veces dedicamos muchísima energía al beligerante muchísima muchísima que nos estamos poniendo en aquellas personas que están interesadas o están contactando con el tema y ahí siempre tenemos un debate de hasta qué punto darles espacio a ese discurso de odio porque además están reduciendo a una mentira están basando en vanacia su contingencia su beligerancia porque están diciendo que el lenguaje inclusivo es miembros y miembras todos y todas el lenguaje inclusivo es muchísimo más es la raíz es la construcción es todo lo que hay detrás es como nos posicionan la vida a las compañeras no es bien es yo a veces siendo profesora hay la chiquita bonita mira la que dulce va a decir unas cuantas cosas no no perdona soy una persona experta con una trayectoria que tú no tienes el lenguaje inclusivo es qué posición ocupamos en el mundo y el imaginario imaginario colectivo cómo traslada y oraliza todo eso entonces claro obligatorio para el profesorado debe pero perdemos o mejor que perdemos debemos de poner mucha energía en eso no siempre lo logramos pero ahí hay un gran debate y disculpa pero necesitaba decir si es un tema con mucho debate porque en el ayuntamiento ¿qué decimos? concejal pero es que la concejala no quiere que se le diga concejala y que tenemos un plato de igualdad pero esas resistencias bajo mi punto de vista sí son absurdas claro pero bueno luego piensan que el lenguaje inclusivo es el absurdo claro es igual que doctor o doctora es que doctor parece que representa el doctor porque el femenino era la enfermera ¿sabes? y entonces piensas que con esa connotación masculina vas a tener más representación pero no es que tú te estás desprestigiando a ti misma creo son asimetrías de poder es un tema no es un tema pero la ley lo está apoyando hoy en día vale aunque la red no aumenta mucho ante la terminología pero si en cambio está lo saben los planes de igualdad y ahí se mete el lenguaje inclusivo ¿sabes la de veces que tengo que escuchar que es una pérdida de tiempo? ¿sabes la de veces que he tenido que escuchar cuánta pasta os estáis llevando con estos cursos? no perdona en absoluto ¿qué chiringuito tenéis cuidado? y pasta es la que nos gastamos cada vez o en la pérdida social de vidas humanas que eso no tiene no se puede recomponer no se puede ¿sabes? pero está todo conectado claro que ya es una cosa la posición que tienes en la vida y luego pues eso que se dice que son temas que si queréis para un futuro próximo lo planteamos pero porque es una línea gruesa por ejemplo el tema del trabajo con el maltratador que ha mencionado Luis claro porque dice también Ismael mira yo ahora por ejemplo el 25 porque tengo un resumen de lo que ha pasado el 25 sí que han ido muchos más hombres hay hombres que se han tirado en la performance y lo hemos pintado Luis ahí en Herche y hay niños y nos traía la atención que decía la madre oye pero es que mira ahí pone tal 6 años yo decía claro es que niños y niñas son víctimas directas de violencia de género y es los casos de violencia vicaria claro lo tienes que estar explicando como un pármulo pues lo explica pero ese niño que ha ido y se ha pintado y se ha pintado la mano al año que viene igual va otra vez con su madre que sí que estamos ahí haciendo que parece que vamos lento pero vamos y yo creo que seguro y se van incorporando muchos más hombres y eso a mí veo un lado positivo y es no me gustaría que solo fuese el 25 de noviembre y que fuese el 8 de marzo fuese mucho más pero bueno y nuestro trabajo pues así se ve un poco más reflejado pero hay que apostar por incorporar las otras líneas que es el tema de este webinar los hombres las que estamos haciendo esas masculinidades como queremos incorporarlas hace falta que era la pregunta hace falta seguir reivindicando un 25 de noviembre pues claro porque o si no no tendría sentido ojalá no tuviésemos que hablar de estos temas a mí me encantaría hablar de otros entonces el trabajo con el maltratador es que es otro la competitividad porque mueren más hombres en los accidentes con motos se arriesgan más en los selfies o tal en los estereotipos de género es que eso otro tema entero vamos lo sucede luego batizar que de amparo chapó por esos logros que ha ido consiguiendo con tu padre que se replantee y seguro que lo comenta con sus amigos o amigas ¿entiendes? porque nosotros hacemos un poco de ese altavoz a Luis lo de trabajar los temas con el maltratador veo que sigue siendo necesario y sí porque le he ido un artículo últimamente y hay que poner más empeño en ello no podemos consentir que salgan que vuelvan a tener otras parejas y que vuelvan a reproducir su esquema mental de que tienen ¿sabes? porque no van a cambiar por sí solos de Ismael quería decir los planteamientos que tienen los hombres el punto de interesantes que han puesto pues batizar un poco de cada uno y bueno y con Pamela esa otra visión que tienes de tu país que la has trasladado aquí el trabajar nosotros lo vemos necesario y vosotros al final pues se da lo mismo en las líneas que nos queda para intentar cambiar perdonar digo espérate ya estaba yo hablando mucho y ya no me sale quiero decir que sí que nos queda mucho trabajo pero hemos estado avanzando bastante y sacando conclusiones que aquí podríamos concluir que qué es lo que nos falta ¿dónde es la palabra Luis? el micro Luis sí gracias a ver un apunte y va Ismael es que abramos el turno de palabra a la gente que participa ¿no? o sea yo creo que que sería interesante conocer su parecer y que participen y que planteen sus cosas ¿no? o sea entiendo yo sí lo he dicho y lo he escrito pero nadie tiene alguien que no esté escuchando tiene alguna pregunta que hacerle a alguno de los ponentes de los cuatro ponentes nada más que tiene que desactivar el micro y hacer la pregunta directamente y si no la puede hacer por el micro la puede dejar escrita como la he puesto hola hola Sandra buenas noches buenas noches hola solo quería compartir una reflexión y es la de que yo me encuentro yo doy también formación en coeducación y mi especialidad son los patios pero hablo de pues no sé comparto con con todo el equipo que ha hablado hoy muchas de las temáticas y también me encuentro con muchos centros de secundaria que es esa época como decía Luis impresionante para trabajar estas temáticas con mujeres que sí que están interesadas en crear grupos de masculinidades segregados y de hablarles y tal pero muy poca participación de los profesores hombres desde yo en su día también hablé con la consellería para ver si podía incentivar de alguna manera que la figura coordinadora de igualdad y convivencia motivar a más profesores hombres a desarrollarla porque es que si no en secundaria conozco iniciativas de mujeres llevando grupos de masculinidades pero que nos pasa a los profesores hombres que no se motivan para liderar y crear referentes en otro sentido entonces solo quería compartir con todo el equipo de hoy esta reflexión porque creo que hacen falta por todo el aprendizaje de modelado que tenemos mucha más participación masculina y sobre todo en el profesorado creo que en los másteres de secundaria esto tendría que ser una de las no sé de las competencias más importantes a desarrollar y estoy segura que no en todas las universidades esto está como importante de primer orden simplemente eso muchas gracias muchas gracias a ti Sandra así que tienes razón nos faltan esos hombres y sobre todo profesorado porque lo estábamos hablando antes con Amparo es que al final va quien ya está mentalizado y que quieren ir ¿entiendes? pero tú vas a dar un taller a un instituto y le estás diciendo al profesorado que se quede y siempre te pone la excusa de que tiene que corregir que no sé cuánto tengo hora de patio y tú quieres que se quede ¿sabes? es decir por lo de la obligatoriedad quiero decir yo prefiero que cuando se queda lo disfruta y te aporta pero primero tienen esa ese bloqueo y esa retitencia a quedarse poner una excusa pero si consigues dejarlo tengo muchísimas anécdotas muy interesantes de de profesorado masculino que se ha quedado y el taller ha sido mucho más gratificante gracias a ello ¿sabes? que sí es decir que al final es que tenemos que insistir bueno sería mi entre comillas mi pequeña Mati hay que insistir no es como que te doy la opción se le existe ¿vale? diplomáticamente quiere hablar ahora Katy o alguien más sí yo bueno yo ya había pedido el turno antes pero que pregunte a la chica sí tenemos una usuaria que ha levantado también la mano Katy y después tú de verdad Katy ¿me escuchas? vale ¿sigo yo? sí hola sí vale buenas tardes a todas y a todos primeramente la verdad que bueno felicitar por el espacio igual que habéis quedado aquí de esta mesa que es importante el tema que se está tratando y referente a lo que estás diciendo por ejemplo en cuestión del profesorado la importancia ¿no? de que igual participen de hecho yo doy formaciones y talleres también lo que es los centros hago hincapié y de hecho este que es importante imprescindible y de hecho no es parte de la formación si no está el tutor o tutora ¿vale? porque da pie a que por ejemplo lo que en la formación se imparta en ese momento también después puedan hablarlo o puedan servir más dudas en las siguientes tutorías entonces el mismo tutor o tutora puede también manejar de hecho este también aparte de la si se tiene una guía didáctica o si se tiene material después de que damos la formación le solemos dar también ahí mismo también en este caso por mi parte el profesorado para que darte mis herramientas ¿no? y que pueda contar también en un momento determinado por dudas o lo que pueda conllevar y es necesario porque al fin y al cabo se va la voz Katy pero te hemos entendido que sí es decir que le dan la opción no que le dices que se queda porque después eso dará pie a una segunda o tercera sesión porque además es su persona de referencia es el tutor o tutora no la persona que vamos a dar un taller y vamos una vez cada dos veces al año tres sesiones seguidas como mucho y los días clave ¿me escuchas Katy? ¿puedes? se ha perdido la contención con Katy aquí sale una pregunta de Alberto Soler que dice me refiero a las figuras profesionales de la agente de igualdad y la promotora de igualdad es que la segunda él ha puesto otra cosa arriba ay vale perdona sí 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 no sé si habéis reivindicado la necesidad personal especialista en igualdad y política pública feminista en la habitación pública porque veo difícil potenciar el papel de los hombres en el feminismo cuando ni siquiera se realizan las acciones más básicas en lo local presupuesto con perspectivas de género me refiero a figuras profesionales de la agente de igualdad y la promotora de igualdad si queréis las puedo contestar yo esta trabajo en servicios sociales de un ayuntamiento y vamos a ver la necesidad de personas especialistas en igualdad y políticas públicas feministas en la administración pública local está quiero decir en la administración local está recogida la figura de un agente de igualdad que es una persona que tiene una formación académica de una diplomatura licenciatura o el grado y tiene una formación de un máster o una formación de más de 250 horas en temas de igualdad y género y también está recogida la de promotora de igualdad que es un módulo superior de promotora de igualdad o promotor de igualdad pues esas figuras en los contratos programas generalidad valenciana están y se sacan a contratos programas y hoy en día pues se saca público igual que se saca la de trabajador social y sale una bolsa y la gente se presenta y oposita se ha cortado también a Francisca yo quería añadir una cosa Alberto el tema de la bueno ya estaba yo yo además es que también bueno es que como no se llama Francisca como estaba yo antes perdón que no se me veía bueno primero Alberto que a ver si me acuerdo y te escribo un día y te pregunto cómo te vas por la vida y tal bueno creo que Luis también va a hablar sobre el tema yo debería de haber en los centros educativos en colegio y en institutos debería de haber igual que hay una persona de apoyo en las clases cuando hay alumnado con necesidades especiales creo que evidentemente acompañando al maestro y al profesor debería de haber también una persona que apoye todo lo que son los recursos didácticos que presenten maestros y profesores que haya una persona especializada en igualdad y en políticas públicas feministas para que complete todos sus recursos didácticos yo solo vamos es que tiene que ser porque si no entonces para qué están la disformatura la licenciatura el grado el módulo superior hay que estar en el Victoria para que te quede salir una salida no solo hacer el curso y ya está y luego tenía la mano levantada de antes porque quería comentar dos cosas era sobre el tema de la obligatoriedad yo estoy totalmente a favor de que sea obligatorio más que nada porque a pesar de que pueda suceder lo que le resulta lo que le suceda a Amparo que por cierto todos son cagados y meados perdóname la expresión las típicos argumentarios de los youtubers que comentaba yo antes que llegan a tanta gente porque es que siempre son los mismos y siempre son la reiteración ¿no? de la como decía Gebers ¿no? de reiterar una mentira a veces así cuera después de tanto y tanto decirse pero sí es que debe de ser obligatorio porque si no no te das cuenta de la cantidad de gente que tiene que ser educada en estos términos aunque sean reacios y si son reacios pues se les suspende y tienen que volver a presentarse al curso y por cancilencia porque si tú vas a ser cansino y vas a la zurra con una mente repetida mil veces pues yo voy a ser más cansino y te voy a hacer repetir el curso hasta que te entre no sé es que lo veo así porque si no no y luego ya pasando a lo otro que queríamos comentar y así ya también aprovecho para despedirme porque me tengo que ir a un sitio quería también comentar cuando habéis hecho mención tanto a tu padre con el tema eso porque me ha resultado de los debates que hacemos en el grupo de hombres también me ha recordado porque yo también formo parte de un grupo de poliamor de hecho lo llamamos polivirras entonces en ese lo que comentamos muchas veces son también pues cuestiones sobre los límites sobre las relaciones socioafectivas y afectivos sexuales y creo que también es algo que debe también permear en estos grupos de hombres porque en muchos casos lo que se ve también son carencias de expresión de sentimientos y de de cómo se han relacionado toda su vida por imposiciones jerárquicas y y nada ya con esto decir que eso que me tenía que despedir porque me tengo que ir ya y que ha sido un placer participar de este evento esta tarde y bueno ya voy a tener que cerrar porque me tengo que ir en 10 minutos y todavía ni me he preparado así que nada un placer gracias Ismael gracias gracias por haber querido participar a vosotras bueno tenemos la Luis había levantado la mano y Pamela también y amparo por ese orden mismo Luis bueno yo solo súper breve bueno como he suspendido a gente que ha tenido esas actitudes si lo hubiera argumentado no pero sin haberlo argumentado desde el insulto y el discurso de odio me gané el mote de profesora feminazi en la universidad que ha ido manteniendo en el tiempo quiero decir que al final pues esas resistencias incluso las sacan fuera y las institucionalizan y las hacen permanecer en el tiempo llamarme feminazi es una manera de desacreditarme aunque mi trabajo sea bueno o sea muy bueno o sea correcto entonces solo quería decir eso que al final se movilizan bueno yo solo solo redondear algo bueno primero agradecer el que me hayan considerado para participar y para terminar bueno contar que dentro de la formación del profesorado acá en Chile hoy está siendo parte de las temáticas de género de la malla curricular lo que es un avance importante ¿no? y por otro lado también está siendo incorporado las temáticas de género y por lo menos en el ámbito donde yo trabajo también el de masculinidades en los procesos de instrucción a partir de este año entonces claro se empuja ¿no? por lo obligatorio pero también es una forma de promover un cambio cultural ¿no? de reflexionar respecto de nuestras prácticas en los distintos espacios laborales que se yo y familiares obviamente con la incorporación de la lógica de la corresponsabilidad y la conciliación entonces bueno son avances ¿no? que lo mueve un poco la obligación de hacerlo como parte de las responsabilidades laborales pero que permite también instalar la temática ¿no? por eso mi pregunta anterior que tenía que ver hasta qué punto los voluntarios continúa siendo una manera legítima de empujar estos cambios culturales eso vale yo como ya para también me gustaría también agradecer a la organización por haberme invitado y bueno me ha parecido muy interesante todo lo que se ha comentado hoy aquí todas las posturas también las intervenciones de de Paki y las últimas preguntas y bueno quería contestar Alberto Soler con el tema de que hace la pregunta esta que comenta hay una figura que ya se ha comentado aquí que es el Promic o la Promic que es la persona que se encarga de la promoción de la igualdad es un ciclo superior como sabéis que en el Che se cursa en el Instituto Victoria Ken y también podéis dejar temas que me serían importantes para hacer ah vale entonces Alberto lo que yo te quería comentar es que en la administración pública los perfiles profesionales van añadiendose poco a poco ¿no? o sea los y las educadoras sociales han tardado en llegar o sea fíjate que la titulación es titulación académica universitaria desde 91 al 92 empezaron a salir hornadas de educadores y educadoras y a día de hoy es cuando podemos decir que es una figura que está integrándose ¿no? ya en los equipos de servicios sociales y teniendo un papel y es reconocido aún persiste alguna duda ¿no? sobre qué hacéis vosotros ¿no? porque son espacios monopolizados por la figura del trabajo social y también un poco el psicólogo pero también el psicólogo también es un ser un poco extraño ¿no? es principalmente él o la o la trabajadora social deberíamos de hablar en propiedad porque son el 99% entonces hay otros perfiles que se están incorporando uno es el TIS el ayuntamiento del Chapo ya mucho esto es otro ciclo superior de FP superior y sin duda estoy convencido que es cuestión de tiempo Alberto o sea porque la administración una de las cosas que lo caracteriza es la lentitud de reacción es decir los fenómenos sociales van por un cauce y la administración es como un dinosaurio pero cuando llegue esas figuras estarán estarán en el equipo no me cabe duda porque hay otras figuras que están esto es quería hablar Pamela Ogati de todas maneras Luis los TIS yo los conozco ya en muchos ayuntamientos y en muchas bolsas que están en los servicios sociales los promig los promig decía yo los promig también menos en elche no hay ninguno en elche no hay ninguno una ciudad de 235 mil habitantes bueno pues contando programas se da ese dinero para que se contrate pues no lo sé se pierde ahora 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 empieza ahora empieza la cosa pero si allí tenéis a ASUS ya tenéis a dos promig hay dos promig el micro dice Alberto que hay tres promigs en elche claro pero si es que yo conozco el nombre pero en en servicios sociales sí mira una SASU que sí si estaba en la bolsa también de Pilar de la Rodada de Promig la otra es Noelia en casa de la dona en casa de la dona pero ella había una bolsa oposición y entraron por esa bolsa y que a ti también han levantado la mano de todas maneras son las 8 menos 4 minutos vamos a retirarlo a las 8 Alberto yo no te nos quedemos con ganas vale no era era el único comentar frente a lo que decía también Alberto Alberto Soler que la figura de Promig por ejemplo también es una figura también que que es muy destacable también actualmente en la parte de todos los organismos también públicos se encuentran tanto es lo que en muchos municipios está la gente o la gente de igualdad y también la promotora o el promotor de igualdad inclusive en municipios pues también únicamente cuentan o bien con la parte que es la gente de igualdad o bien solamente con promotora de igualdad según el contrato programa o según también la subvención a la que puedan adherirse pero la figura igual ya es visible porque realmente se ha visto y se apuesta por ella porque es necesario también para de hecho para dar también formación y lo que sea también en lo que son los institutos y centros escolares lo que sí también es verdad que lo que hacía falta también sirve de apoyo también en muchos también en los centros educativos porque al fin y al cabo es verdad que muchas CICS también que son las coordinadoras de convivencia y contact están ahí pero a veces falta un poco lo que decían como comentaba Pamela ya allá por ejemplo ya se incluye dentro de lo que es también el pensión académico pero por ejemplo aquí también se pide esa formación pero no hay una formación que ella ha tenido desde interiorizada y sensibilizada con tiempo falta esa técnica también pública para poder igualmente avanzar hasta que se formen realmente una continuidad es lo que también falta para poder igual avanzar porque al fin y al cabo tienen que ser el apoyo para educar y reflejar también para seguir sensibilizando al alumnado Claro lo que pasa en los centros escolares es que esa figura que está por ley que ahora tiene que haber una representante de igualdad al final es un profesorado que la ha asumido no es una otra persona que ponga la externa y yo pienso que antes la palabra que ha salido de que tendría que haber alguien más especializado es la figura esta última que ha salido según la ley de 2022 que es la del coordinador de bienestar que si no tenían que hacer educación social porque estamos en educación en prevención que si no tenían que hacer eso ha habido mucha polémica porque la ley la han puesto pero no han dicho quién tiene que desarrollar esas funciones o cuál es la figura de referencia ¿vale? Otro punto que se nos queda ahí un poco que no conseguimos cerrarlo se echa se pone la ley y ahora pues ha habido mucha discrepancia y mucho debate con ese tema bueno pues yo justo falta un minuto me encantaría despedir dando las gracias pidiendo disculpas por mi voz de hoy que no hubiese firmado esta mañana que hubiese podido llegar aquí hablando porque esta mañana que no hablaba nada pero mira los aresoles como dice aquí y venga a tomar cosas la ciudad sí Paqui yo solo una cosa me gustaría dedicar por lo menos mi intervención Ana ahora antes la habéis mencionado ella implicó el visibilizar la violencia de género que es que se consideraba doméstica o pasional y porque murió quemada por su marido ojalá hubiera sido un hombre con la con la posibilidad de replantearse y de no haber vivido de esa manera ejercido esa violencia sistemática porque dice mucho de la vida que llevó y de lo que podría llevar por dentro y luego bueno a mis compañeros feministas pues que se revisen y a mí misma constantemente el mansplaining el darnos el espacio el ceder ceder protagonismo el poner hay una serie de cosas que incluso siendo feministas y teniendo perspectiva de género y perspectiva de masculinidad y seguimos nosotras y vosotros haciendo así que vamos a un poco incluso a hilar más fino esa es mi petición de hoy vale os doy también ese medio minuto a cada una de verdad es como una palabra final o una conclusión que me encanta que siempre es verdad bueno yo agradecer la invitación y creo que nos quedan sobre la mesa un montón de reflexión y también la necesidad de compartir experiencias como lo estamos haciendo que resulta que no resulta de que manera estamos interviniendo que condiciones estamos considerando yo creo que eso es vital la transmisión y el compartir experiencias de intervención en esta temática como abordamos la resistencia que es como la gran barrera que tenemos así que muchas gracias y feliz de participar en esta instancia bueno yo también por concluir nada que he estado muy a gusto en esta jornada creo que es necesario que existan este tipo de espacios y como se ha hablado pues bueno se trata de vencer resistencias de caminar hacia un nuevo tipo de sociedad y creo sin duda pues por todos los signos y todo lo que hemos estado hablando que las masculinidades va a ser los estudios de la masculinidad las prácticas y los grupos de hombres igualitarios pues va a ser una cosa que va a tener su espacio de esto no me cabe duda tendrá unas resistencias obviamente por omisión o por acción todas estas reacciones patriarcales o omisión o la propia la propia inercia de la administración pública que a veces pues no no lo no lo incluya explícitamente pero creo que sí que es un campo de futuro académica activistamente y políticamente claro que sí que necesitamos quiere hablar Katy o quieres hablar María José de los ponentes que le quedan Alberto Soler yo únicamente daros las gracias por este espacio que espero como bien decía Pamela también que podíamos crear esos espacios también para compartir un poco también lo que hacemos cada una y cada uno y poder también instalar al mismo tiempo como también decía Alberto dar visibilidad a esas figuras que ya están porque también al fin y a cabo son esas figuras de apoyo de referencia como en este caso las promis los promis los agentes de igualdad también las agentes de igualdad que son apoyos también para poder seguir avanzando que ya son grupos que son especializados que se han especializado en la materia aparte de los cambios como tú decías Paki de esas nuevas figuras que se están creando pues también ver ese perfil qué especialización van a pedir qué formación específica tiene que tener para poder igualmente ya ejercer ya frente a eso en su área entonces creo que es importante estos espacios para compartir y poder también un poco ver cada uno y crear nuevas también sinergias y para poder igual seguir avanzando en el camino también que es para las las nuevas comunidades igualitarias también y para todo lo que es la igualdad avanzar para la igualdad como dice Elena Simón y gracias a todas y a todos y buenas tardes nada gracias a ti y Gati nos han dejado dos comentarios también más Gonzalo y Monser dice nos queda mucho por hacer en todos los aspectos más formación y cómo llegar a estos adolescentes chicos que nos quedan por el camino pues lo tomamos en onda a paro también dice que totalmente y María José dice que ha sido todo un gusto y un privilegio asistir a todas y cada una de las ideas que estábamos exponiendo comparto la preocupación ante las involuciones que por redes y programas más una se está produciendo y animo en el proceso hacia la humanización que es imparable pues gracias a ti María José por porque te haya gustado y por tus palabras intentaremos seguir trabajando en estas líneas y bueno y Sandra también muchas gracias por la tarde pues me alegro y lo que ha dicho Amparo voy a cerrar diciendo que yo ahora antes una de mis referentes este año hace justo 25 años y no hay taller que se precie que no se tenga que empezar recordando a esa figura que hizo que saliese a partir de ella todas las leyes de 2004 y que la gente ya se cuestionase que esa violencia no era la violencia que se ejercía en el hogar es una violencia social y que va más para allá y ya proteger a esas mujeres y a esos hijos y a esas hijas ¿de acuerdo? fue el momento que salió de la esfera privada a la pública bueno pues gracias por estar tarde este ratico y que vengan otros más ¿de acuerdo? Muchísimas gracias 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 hasta luego un abrazo chao chau ¡Gracias!